Hola, aquí canal Negativo 1. Me llamo Ignacio. Me llamo Pepe. Esta es la noticia de mi día noche. Las noticias urgentes. Rusia entró a Crimea. Ellos quisieron controlar Crimea. La botella estaba siguiendo. Ahora a nuestro reportero de tiempo. Gracias Pepe. Me llamo Leonardo. Teníamos las nubes hasta viniendo desde el Asia. El tiempo de semana pasado hace frío. Pero esta semana hace bien tiempo. Vayan al río o van pescando rápidamente. Y tengan un tiempo grandísimo. Y ahora Ignacio. Gracias Leonardo. El otro día una vaca escaló un árbol. El gato fue atrapado por tres horas. ¡Qué horror! Sí. Un chico finalmente llegó y rescató la vaca. Él lo salvaba y el chico recibió una medalla para sus acciones. ¡Está lloviendo de lado! ¡Está lloviendo de lado! ¡Está lloviendo de lado! ¡Está lloviendo de lado! ¡Compren esta cámara! ¡Usan la red para pedir! ¡Visiten esta vínculo para información! Bienvenido de nuevo televidente Ahora, Cristobal y su reportaje en los deportes Gracias Ignacio, nuestro nuevo cámara capturó Olímpico Curly ¡Por qué no! ¡Tres, dos, uno! No me digas Sí, hacía un torneo de rugby el otro día ¡Qué horror! Y ahora, Pepe Gracias, Cristobal Gracias por estar viendo Estancia con clase, Santiago Gracias a ti, MmmB Salud a estar en el canal